Alejandro Gladys, bienvenido nuevamente a Ramírez. No hace mucho que estuvieron aquí presentando otra de sus obras y ahora supongo que es la última, ¿no? Dos José. Sí, Dos José es la última producción sobre lo que venimos haciendo respecto a Don José Artiga. Y Dos José, porque uno es Don José Gervasio Artiga y el otro, Don José Francisco de San Martín. Sí, seguro. Gladys, cuéntenos intimidades de la obra, cómo escribieron esto, cómo empezó todo, cómo investigaron además, porque eso es lo más importante, ¿no? El trabajo de investigación que se realiza hasta publicar una obra. Sí, nosotros no somos profesores de historia, somos investigadores y en base a preguntas, en algunas charlas que hemos dado, en preguntas de jóvenes sobre todo, nos fuimos interrogando sobre algunas cuestiones que no encontrábamos en la historia oficial. Entonces, todo esto que estaba ocultado lo desocultamos un poco con nuestra humilde investigación. En este caso, con los Dos José, cada uno en una región específica de nuestro país, con políticas económicas, sociales y culturales similares en años distintos, pero que por ahí no se los asocian mucho. Entonces, nosotros juntamos estos dos próceres y contamos lo que la historia argentina no dice o no se animó a decir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema de levantar las economías locales, el tema de tener en cuenta a los y las de abajo, el tema de los pequeños agricultores regionales incentivando siempre a los que menos tienen y tomando decisiones con el pueblo. Una deuda pendiente, entonces, aún en nuestros días, ¿no? Sí, nosotros hemos investigado y escrito esto desde una metodología que inauguramos ya hace más de 10 años cuando escribimos nuestro primer ensayo sobre política latinoamericana y sostuvimos que don José Artigas es el que inaugura un pensamiento político latinoamericano y San Martín contribuye, pese a haberse formado en Europa, descubre por su conflicto permanente con los porteños, con Buenos Aires, igual que Artigas, que sólo con un proyecto que genere un fuerte mercado interno regional que concentre la producción y la manufactura y el comercio con un intercambio en toda una región en igualdad de oportunidades y con mucha inclusión social, es lo que permitió que José, don José, como decimos nosotros, Artigas, fuera un líder emergente, como él mismo se definía, él no conducía a la gente en función de lo que él quería o pensaba, él decía, ellos me eligen para que yo los lleve a donde ellos plantean o piensan su destino. Por eso eran líderes y el pueblo los seguía, ¿no? Sí, digamos que esta deuda nosotros lo aclaramos porque escribimos desde ese lugar que al haberse perdido esta visión de patria grande, de provincias unidas que incluían países vecinos no porque éramos todos una misma región, pertenecíamos antiguamente al virreinato del Perú primero, del Río de la Plata después y después las provincias unidas, en Sudamérica, al perder esa visión hemos perdido un rumbo histórico que otros países, por ejemplo Estados Unidos, Norteamérica, por decir, o la comunidad europea, al tramar estas relaciones de su propia economía en función de intereses comunes, nos han sacado ventaja históricamente, pero todavía están allí para que los miremos como un faro de luz. Alejandro, ¿y estamos a tiempo de recuperar lo perdido todavía? Sí, pensemos que la revolución de las colonias de Norteamérica liberándose del Imperio Británico fue en 1776, es decir, varios años antes que en 1810. ¿Qué otra cosa nos pasó? Que hay que contarla. Uno de los núcleos de apoyo al artiguismo fue Estados Unidos, es más, el estado de Maryland, había cinco imprentas, una de ellas, trabajaba Manuel Dorrego, que estaba exiliado allá, donde juntaban dinero para enviarle a la revolución artiguista, porque era el modelo que ellos veían de libertad e independencia con una federación de países al servicio de un interés común y que se querían liberar, como ellos, de los viejos imperios, en este caso España, Portugal o Inglaterra. ¿Por qué crees que hoy, en este siglo XXI, habiendo sido una figura tan importante, Artigas, no se la conoce tanto, no se les enseña tanto a los chicos? Bueno, Gladys, te lo puedo explicar, porque nosotros que venimos dando charlas desde el año 2012 en toda la provincia de Trarrío, es más, hemos estado en Montevideo hablando de estas cosas, entregamos el primero de noviembre al expresidente Mujica, se le entregó nuestro libro anterior, que acá fue uno de los primeros lugares que presentamos, y Gladys te lo puede explicar, porque es algo que los docentes y los estudiantes, ellos mismos, al preguntarnos, te dan la respuesta. ¿No es cierto, Gladys? Falta ese reconocimiento hacia Artigas, habiendo sido una figura tan importante. Sí, falta un reconocimiento. Hubo un esbozo con los docentes hace dos años, justamente coincidió con esa vez que vinimos hasta aquí, y se hizo un trabajo desde el Consejo General de Educación, con proyectos que tenían que presentar los docentes, en el cual nosotros fuimos evaluadores, pero después es como una resistencia a lo que no viene envasado con escritores que pertenezcan a algún movimiento. La historia la escribieron los que ganaron. Entonces, es como una resistencia a estas investigaciones. Nosotros no decimos que tenemos la razón en todo, y no decimos que existe solo lo que nosotros escribimos. decimos que existen historias relacionadas a las personas que en ese momento estaban en el poder. Eso fue lo que quedó escrito, y eso es lo que hoy a lo cual se aborda y se llega. La historia la escribieron siempre los que ganaron, los que perdieron, nunca tuvieron el acceso a hacerlo. Entonces, hay por ahí un resabio de todo aquello, de que lo creíble es lo que ya viene de antes, lo envasado, a los que nos traen, es un poco el federalismo. Sí, por eso se conocen tanto también los hechos heroicos de que participaron los hombres y no las mujeres. Sí, eso lo digo en el libro, yo lo abordé en el otro libro, y en este, que en toda la historia se habla de héroes, no se habla de heroínas, tenemos que tener en cuenta que la mujer no tenía acceso a la música, a la historia. Las obras que realizaban las mujeres eran firmadas por el padre o por el esposo, hasta por el hermano mayor. Entonces, a la historia no la escribieron solo los hombres sexos masculinos. También existieron heroínas. La Artiga fue un precursor de la mujer, hizo la repartición de tierras a mujeres, en primer lugar, y en sus huestes aparecen mujeres en batalla, al igual del hombre. Cuando el hombre moría en batalla, la mujer seguía en el mismo lugar. Yo tengo un trabajo hecho sobre mujeres artiguistas, y son todas mujeres que han trabajado con nuestra historia. La primera detenida entre Rihanna fue nuestra, María Juárez. Entonces, son todos datos que por ahí no se tienen. Se ha, creo, nos hemos estancado un poco en ver la historia universal, la historia de otros países, y no nos hemos centrado en nuestra historia latinoamericana. Creo que tendríamos que empezar por nuestra historia latinoamericana, pero es todo un revisionismo histórico, al cual nosotros a veces llegamos con nuestro humilde aporte. Claro que sí. Quiero decirles que hoy con nosotros hay una obra de teatro de Jorge Isaac y Ulises Daniel Ferrero, con el cual nosotros les hicimos un aporte teórico. Es una hermosa obra, y se refiere también al artiguismo, a Dos José y el mismo destino, La Patria Grande. Quiero agradecerles, porque esta institución ha hecho una decoración espléndida, y siempre nos reciben tan bien. Seguro. Nos van a acompañar esta noche en la presentación. Alejandro, ¿dónde encontramos el libro? ¿Dónde lo podemos conseguir para leerlo, para disfrutarlo, para conocer parte de esta historia? Esto es muy interesante la pregunta, porque este último libro ha sido publicado, impreso en la imprenta oficial de la provincia, promovido, oficiado desde el Ministerio de Gobierno, por el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades. En este sentido, el doctor Ricardo Echemendi ha sido siempre un funcionario, decimos nosotros, que ha entendido lo importante de que la gente tenga acceso a su propia historia, visto con nuestros ojos. Este libro no se vende porque nosotros, una vez más, como en el anterior, donamos los derechos de autoría para que pueda ser entregado a instituciones cooperativas, mutuales, a escuelas, bibliotecas escolares, de manera gratuita. Así que a través del instituto, el IPISMER, se puede conseguir pidiéndolo. Nosotros hoy trajimos para la biblioteca y para la escuela, ¿no es cierto?, que es lo que podíamos acceder hoy. Pero estamos, a través de los contactos que ya tienen acá, a disposición para hacerle llegar al doctor Echemendi el pedido de libros y con toda seguridad que van a llegar a destino. Buena presentación, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias.